Dando cumplimiento al decreto presidencial 1071 del 2020, el presidente de la Asamblea Departamental del Cesar, Miguel Ángel Gutiérrez, tomó el juramento y dio posesión a Wilson Solano como gobernador encargado. Solano venía desempeñándose como secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial Departamental, es profesional en zootecnia de la Universidad de La Salle en Bogotá, con especialización en gerencia de empresas de la Universidad Santander UDES. La administración no para de que a partir de hoy, como lo he tomado en el juramento, me comprometo con este departamento a sacar adelante cada uno de los lineamientos que contiene esa hoja de ruta aprobada en la Asamblea Departamental, como lo es el Plan de Desarrollo 2020-2023, lo hacemos mejor. Y en base a esto, seguir trabajando en los diferentes sectores que se han venido interviniendo y que hay que seguir sacando adelante iniciativas para poder avanzar. Con la convicción de seguir los lineamientos planteados y aprobados en el Plan de Desarrollo Lo Hacemos Mejor, Wilson Solano Gracia tomó posición ante la Asamblea Departamental como gobernador encargado del Cesar. Acabamos de surtir la parte de posesión ante la Honorable Asamblea Departamental y lo que queremos es enviar un mensaje. El gobierno de Lo Hacemos Mejor sigue trabajando, este gobierno no se para, este gobierno tiene una hoja de ruta trazada, que es el Plan de Desarrollo aprobado hace cerca de dos o tres meses por la Asamblea Departamental. Lo Hacemos Mejor 2020-2023, donde están trazadas las problemáticas que más afectan hoy a nuestro departamento del Cesar, pero que también están trazadas las soluciones para mitigar todos estos impactos. La posesión oficial se realizó ante el presidente de la Asamblea del Cesar, Miguel Ángel Gutiérrez, la mañana de este miércoles durante la sesión virtual que se cumplió con presencia de los diputados, medios de comunicación y comunidad en general. Hoy le dimos posesión al señor gobernador encargado por disposición del decreto que emitió el presidente de la República, al cual también le agradecemos de haber encargado a una persona que venía ya en el gobierno como secretario de Agricultura, dado que eso permitirá que el traumatismo no sea tan grande, sobre todo en este momento de cuarentena, de pandemia en el que estamos, en el que necesitamos tener a todas nuestras autoridades civiles, gobernadores y alcaldes en el pleno de sus funciones. Yo creo que es importante que el señor gobernador se enfoque no solamente en el tema de la crisis que hoy estamos viviendo de salud económica y social, sino que también nos permita seguir avanzando con la ejecución del plan de desarrollo que también fue aprobado por la Asamblea Departamental. El gobernador encargado del Cesar agregó como misión trabajar por los sectores que ya han registrado respaldo de la actual administración, entre ellos infraestructura, salud, agricultura, educación y medio ambiente. Finalmente, Wilson Solano Gracia ratificó mantener el compromiso que este gobierno tiene frente al manejo por la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, indicando las inversiones que se han hecho en los hospitales Rosario Pumarejo López de Bayupar, San Andrés en Chiriguaná, José David Padilla Villafaña de Huachica y toda la red del departamento con infraestructura y equipos nuevos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.